Igual me está pidiendo a la asamblea de Almeida, pero les ruego que no utilicen ese mecanismo porque van a hablar todos y ya todos están queriendo votar el texto. La asamblea de Almeida. Señor Presidente, hace algunos años por defender la democracia yo fui expulsado del Parlamento. Dije que no iba a estar nunca de acuerdo con un gobernador. Y el demócrata siempre cumple su palabra. Jamás estaré de acuerdo con un golpe de Estado. Pero, señor Presidente, se habla de reconciliación. Se habla de que las fuerzas políticas del país tenemos que ponernos de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo entre nosotros aquí, los 124. Pero, señor Presidente, ¿dónde quedan los trabajadores del país? ¿Acaso le hemos solucionado los problemas a los trabajadores? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A los policías? ¿O es que creemos que nosotros representamos a todos los ecuatorianos? Señor Presidente, hace algunas semanas yo le advertí aquí al Pleno y le dije que no votáramos en contra de ese acuerdo que se sostenía respecto de las inversiones con Alemania. ¿Qué sucedió cuando este Parlamento aprobó? Al día siguiente, Alemania dijo que no aprobaba el ITT y que no había recursos. Señor Presidente, en la vida hay causas y la causa concita un efecto. La causa fue que esta asamblea no aprobó, no se ratificó para no sacar a las Fuerzas Armadas, las policías y los trabajadores, cuál era la moción número 20. Quiero dejar constancia al país que mis manos están limpias de sangre y de muchos de la oposición, yo creo que toda la oposición, incluido, fuimos 77 personas, incluidos algunos de Alianza País, como la señorita Leti Fajardo, el señor Bustamante, la señora Diminich, el señor Armando Aguilar, el señor Washington Cruz, el señor González, Fernando González, el señor Bilema, el legislador Chávez, el señor legislador César Gracia. Su voto, no tienen ustedes que preocuparse de la sangre derramada de nuestros hermanos. Nuestros hermanos son ecuatorianos los policías y los militares. Felizmente el Presidente de la República ha aceptado su error y dijo que no debió haber ido. Sí, señor, no debió haber ido. Pero ¿dónde estuvo la seguridad de él? ¿Acaso el secretario, que es familiar de algún legislador aquí, de esa institución de seguridad, le dio la protección al Presidente? ¡No se la dio! El Presidente fue solo y apareció el Ministro Jals, el que casi sale corriendo y resulta que ahora quiere aparecer como héroe. Yo de Presidente al Jals lo tuviera afuera por no haber solucionado el problema con la tropa, con la policía. Y recordémonos, señores de las Fuerzas Armadas, que cuando entré aquí yo dije, señores, ya estamos con las bayonetas. Pero resulta que son unos caballeros estos militares porque el militar es un hombre de honor. El militar es pueblo, señor Presidente. No es punto de información, yo había pedido la palabra, señor Presidente. No, no le he dado la palabra, no es punto de información. Pero, señor Presidente, por esas son las intolerancias y las cosas que pasan en el país. Si nosotros no solucionamos el problema, lo podemos solucionar en el futuro, señor Presidente, pero hay que solucionarlo para que haya reconciliación nacional. De lo contrario, solo será un acuerdo firmado al viento y después veremos las consecuencias. Quiero evitar, queremos evitar que haya más problemas entre trabajadores y todos nosotros. Señor Presidente, es la única forma de que podamos vivir en paz y que todos nos desarrollemos. No hay que avasallar a los universitarios, no hay que avasallar a los trabajadores, no hay que avasallar a los médicos, no hay que avasallar a los empresarios, a nadie, si somos legislativos para encontrar soluciones. Esa es mi palabra, señor Presidente. Espero que a todos le haya llegado este mensaje y que no sea demasiado tarde. Muchas gracias, señor Presidente.